Bueno, ahora ya estoy adentro de esta panería tan linda y te muestro un pequeño desayunito y esas galletitas y esta es una torta de nuez con crema y este es el famoso mandel, que son almendras también así que vamos a ver si es verdad tanta belleza, a ver vamos a compartirlo porque es mucho para una sola persona a ver mira, wow delicioso a ver, fíjense